Postulante número uno, Mariana Arce de las Flores. Vemos ahora a Belén Pietra Fesa de Lobos. De Carlos Cazares llega Antonella Egalipa. Postulante número cuatro, Nadia Gierenjeli, de General Belgrano. De General Arenales llega Sheila, la representante número cinco. De Alberti, postulante número seis, Noelia Carbone. Se viene ahora la postulante número siete, María Laura Realzala, de Luján. Antonella Mautino, de General Pinto, postulante número ocho. Ya tenemos la postulante número nueve, Marilina Comas, de San Líqueló. Ahora la postulante número diez, Josefina González, de Pigüe. Lucía Hernández, de Tres Lomas, la número once. Ahora se viene la postulante número doce, Belén Siri, de Punta Indio. Aquí está la postulante número trece, de la ciudad de Bragado. De Saladillo llega María Sol de Viasi, con la postulante número catorce. Llega desde el nueve de julio, la postulante número quince, Florencia Velasco. Aquí está Jessica Cafasso, de veinticinco de Mayo, postulante número dieciséis. Postulante número diecisiete, Erika Albo, de General Alvear. Postulante número dieciocho, Analara Castelzada, Roque Pérez. Y finalmente la postulante número diecinueve, de Colón, Jessica Arell. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!